Gente, vamos a analizar la previa del partido de hoy entre el FC Barcelona y la Real Sociedad y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver qué horarios y qué canales de televisión van a retransmitir este partido y es que Barcelona y Real Sociedad se enfrentan este miércoles 16 de diciembre a las 21 horas, hora peninsular española en el Estadio Camp Nou. El encuentro corresponde a la jornada 19 de la Liga Santander 2021 y enfrente al Barça de Ronald Koeman, como decimos, contra los churiurdines de Imanol Alguacil. A continuación repasamos los horarios y dónde ver este partido de fútbol en televisión. En España el Barça Real Sociedad será televisado en directo este miércoles, como decimos, por los canales Movistar Partidazo La Liga, Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD y la Liga Televisión Bar a través de los operadores Movistar y Orange, que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart Televisión. Además, diferentes canales de televisión internacionales ofrecen ver el partido de la jornada 19 a través de sus plataformas. En Estados Unidos el partido de la Liga Santander puede verse en vivo a partir de las 15 horas, 3 p.m. Washington y las 12 p.m. Los Ángeles a través de los siguientes canales, Bane Sports y Fanatic. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil el partido podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión. Bane Sports, DirecTV, Tigo Sports, SPN y Sky Sports. Aquí podéis ver el país, el horario y el canal de televisión que retransmite el partido. Podéis parar el vídeo y verlo con detenimiento. Vamos ahora a hablar, chicos. ¿Qué nos espera hoy en el Camp Nou con este gran partido? Y es que el Barça, urgido por conseguir 3 puntos que le acerquen a la batalla por el título de la Liga, enfrentará el partido ante el líder del torneo nacional en la búsqueda de una nueva victoria que enderece un poco su irregular andar. De los últimos 5 partidos disputados por dicha competición, los de Koeman han obtenido 3 victorias y 2 derrotas, ubicándose en la octava casilla de la clasificación con 17 puntos, por lo que las dudas están más que justificadas. Por su parte, la Real Sociedad, como ya se mencionó, lidera la clasificación con 26, pero en sus últimos 5 compromisos ha conseguido 2 victorias y 3 empates, estos últimos seguidos. Esta bajada de ritmo en los resultados del equipo dirigido por Imanol Aguacil podría ser una buena señal para el Barcelona, que deberá tratar por todos los medios de defender en el Camp Nou y conseguir los 3 puntos. La plantilla de Ronald Koeman sigue azotada por las lesiones de algunos de los futbolistas más importantes de la misma, situación que se mantendrá así por un largo rato debido a la gravedad de las dolencias de futbolistas afectados. Para este encuentro, el técnico neerlandés no podrá contar con Gerard Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati y Ousmane Dembélé. Las bajas de estos últimos dos jugadores son de las que más han afectado al funcionamiento del equipo culé durante los últimos partidos, debido a la gran capacidad de desborde y penetración por las bandas que ofrecen ambos futbolistas. Adicionalmente, ninguno de los futbolistas usados por Koeman para sustituir a Dembélé y Ansu Fati ha podido ofrecer garantías en este sentido, situación que se ha notado y que preocupa en el entorno culé. Por otra parte, en cuanto a la defensa, la baja de Piqué sigue siendo dolorosa, dado que el cantenaro del Barça es de los zagueros que había mostrado un mejor rendimiento durante la temporada. En este sentido, las actuaciones recientes del Engleti y Araujo tampoco han convencido, mientras que las alternativas sobrantes como un titío Mingueza tienen poco andaje en el primer equipo y podría ser arriesgado usarlos como titulares. Más allá de las bajas que tiene el Barcelona de cara a este partido, la Real Sociedad también ha visto cómo las lesiones merman su plantilla, sumando en este momento hasta cinco jugadores de baja. Concretamente se trata de los futbolistas Miguel Ángel Moyá, el ex del Real Madrid Asier Villarra, Mendy, Guridi, Sangali y Sola. El funcionamiento del equipo de Imanol Alguacil ha sufrido un decaimiento un poco notable, que ha llevado al cuadro vasco a empatar los últimos tres encuentros de liga que ha disputado. Sin embargo, no por esto deja de ser un equipo sumamente peligroso, contando con figuras de bastante renombre como William José, David Silva, Mikel Hoyarzabal o Adnan Janusay. De igual manera, la Real Sociedad cuenta con un buen registro defensivo de ser el segundo equipo que menos goles ha recibido en la actual edición de la liga, con solo seis goles en contra. En este sentido, solo es superado por el Atlético de Madrid. Por tanto, chicos, duelo difícil para el Barcelona, ya que tendrá delante al líder de la liga. Vamos ahora a hablar, chicos, de la posible alineación que pueda sacar Ronald Koeman. Y es que podría estar confeccionada por este once titular, con Ter Stegen en portería. Defensa, lateral derecho para Serginho Dest, lateral izquierdo para Jordi Alba. Centrales, Lenglet y Araujo. Centro del campo, doble pivote, con Frenkie de Jong y Sergio Busquets. Medias puntas para Pedri, Griezmann y Messi. Y arriba, Martin Bradwhite. Por tanto, chicos, así afronta al Barcelona este partido. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Vamos con dos noticias. La primera es el impulso que ha recibido el City para fichar al argentino. Y es que las esperanzas de los citizens de conseguir el fichaje de Leo Messi se han visto impulsadas al admitir que el FC Barcelona no puede seguir pagando su enorme salario. Messi está fuera de contrato el próximo verano y puede hablar con los clubes a partir del 1 de enero con el Manchester City en la pole position para conseguir a las superestrellas y deja al Camp Nou. La leyenda del Barça intentó dejar el club en verano pero se vio obligado a quedarse para evitar pasar por las canchas en una batalla legal con el club. Pero Messi está listo para irse finalmente al final de esta temporada. Y el candidato presidencial del Barça, Emilio Rosaut, afirma que el salario de 90 millones de libras, según informa The Mirror, de la superestrella, es insostenible. Rosaut afirmó que Messi tendría que aceptar un salario reducido si se le podía convencer de que se quedara en el Barça, una medida que es poco probable que esté de acuerdo el jugador. Messi gana 2 millones de libras a la semana, según Mirror, después de impuestos, lo que lo convierte en el futbolista mejor pagado del planeta. Más que su archirrival Cristiano Ronaldo, el Manchester City podría permitirse fácilmente cumplir con esas demandas salariales. Si logran contratar a Messi como agente libre cuando su contrato expire en junio con los Sky Blues, trabajando frenéticamente para que el acuerdo se realice. Otro equipo interesado es el PSG que después de las declaraciones que realizó Neymar sobre que quiere volver a jugar con el argentino la próxima temporada, se ha acercado al entorno del jugador para intentar negociar su acuerdo. Al final, más allá de todo lo antes mencionado, la salida de Messi dependerá de quien gane la presidencia del club, debido a que, por otro lado, Víctor Font y Joan Laporta han afirmado que quieren que el jugador se quede y estarían dispuestos a presentarle un proyecto importante para que él quiera quedarse y harían lo necesario para poder pagar su salario. Por tanto, chicos, así está la situación a día de hoy del futuro de Messi. Un Messi que se ha declarado emocionado por su último reconocimiento. Y es que France Football publicó este lunes su once histórico del fútbol, donde han resaltado jugadores de la talla de Messi o Xavi Hernández, al igual que otros futbolistas históricos del Barça, como Diego Armando Maradona o Ronaldo Nazario. El reconocimiento de la revista francesa ha sido el sustituto del Balón de Oro de este año, el cual ha sido aplazado por la pandemia del COVID-19. Lionel Messi, por su parte, fue escogido como el mejor delantero por la banda derecha de la historia, acompañado en el ataque por su eterno rival Cristiano Ronaldo y el brasileño Ronaldo Nazario. Después de que la revista francesa compartiera su Dream Team, Leo Messi compartió una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que se mostró muy emocionado con el reconocimiento. Dice así la publicación, Para mí es un honor haber sido incluido en el once del Balón de Oro Dream Team. Quiero dar las gracias por elegirme y también por felicitar a todos los jugadores que fueron seleccionados en los dos equipos y a todos los nominados. Hay verdaderos fenómenos en esta lista. Esto es lo que ha escrito Messi en su cuenta de Instagram, acompañado de una serie de fotografías con los seis balones de oro. Y junto a su familia, la pulga se ha ganado a base de trabajo, constancia y dedicación en el puesto en el mejor once de la historia. Messi, desde hace más de 15 años, se ha mantenido entre los jugadores más importantes del mundo, en constante competencia con Cristiano, hasta el punto de ser considerado como el mejor futbolista de la historia. Una prueba de ello son los seis premios de Balón de Oro que tiene en sus vitrinas y que a sus 33 años busca seguir engrandando su leyenda en el deporte. Leo Messi no ha sido el único que ha reaccionado tras recibir tan importante reconocimiento. Cristiano Ronaldo, con quien ha competido en la última década por ser el mejor futbolista del mundo, también ha compartido una serie de imágenes celebrando el reconocimiento. El portugués, que suma cinco balones de oro, escribió que se siente muy honrado de ser parte del once de todos los tiempos de France Football. ¡Qué increíble Dream Team! Todos merecen mi respeto y admiración y obviamente estoy orgulloso de estar entre jugadores tan extraordinarios. ¡Gracias! Esto es lo que ha comentado también Cristiano Ronaldo en Instagram. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece este Dream Team del Balón de Oro? ¿Pensáis que falta algún jugador? ¿Pensáis que no? Que es el once ideal de la historia. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!